Hay muchas personas que sufren un dolor crónico en sus extremidades superiores, en sus brazos, manos, y no paran, no paran de trabajar, no paran, siempre a tope. Y el cuerpo les está mandando una alerta. Es que realmente el dolor crónico es una alerta de algo. Pero ¿cuándo se vuelve importante el dolor para esas personas? Cuando pasa a la rodilla, al pie, ya me refiero a típica fastitis, típicas rodillas, ahí ese dolor es el que te hace parar de verdad. Y es cuando estas personas, fuertes, duras, que no paran nunca, ahí es cuando el cuerpo les dice, ahora vas a parar. Es muy típico encontrarte a una persona en consulta que te viene porque una fastitis no termina de curarse, y dices, pero ¿por qué? Pero es que realmente el dolor a lo mejor empezó en su mano, pero la mano no le daba importancia. Ha sido ese pie el que le ha dado el ancla. Y ha dicho, es que ya no puedo ir ni siquiera a pasar por mi casa, pido ayuda. Entonces, al final, dolores crónicos los tenemos en cualquier parte del cuerpo. Los que más llamativos son, al final, es la zona lumbar, cabeza y todo lo relacionado con rodillas y pies. Pero al final el dolor crónico tenemos que darle un grado más. No podemos meterlo solo en una zona. Y esa es la importancia. Enfermedad invisible. Una enfermedad invisible significa que no sabes de dónde viene y realmente no sabes a dónde va.